Salmo 120 Así a Yahvé, cuando en angustias me encontraba, clamé, y él me respondió. Yahvé, libra mi alma del labio mentiroso, de la lengua tramposa. ¿Qué te dará y qué te añadirá, lengua tramposa? Flechas de guerrero afiladas con brasas de retama. ¡Qué desgracia para mí vivir en Mesec, morar en las tiendas de quedar! Harto ha vivido ya mi alma con los que odian la paz. Que si yo hablo de paz, ellos prefieren guerra.